Espectacular, muy bien, cari, vamos todavía, señoras y señores, espectacular, yo lo que quiero decir es cariño, perdón, yo no sé si hay un replay de la coreografía, pero me sorprendió a mí, y quiero decir, porque yo no conozco, o sea, Gustavo nos va a decir, o sea, le agarró el pájaro, le agarró la gallina, perdón, perdón, o sea, en un momento vi que le hiciste, wow, wow, pero de verdad, yo en un momento, en ese momento, yo digo, Yo lo que quiero saber es si es un truco eso, o fue real, bien coreográfico, bien coreográfico, un manoteo coreográfico, pero un manoteo y agarró ahí, nos quedamos todos, digo, mirá, le manoteó el gallo, bueno, señoras y señores, vamos a ver el puntaje para Karina Gelirik y Pierre Frische, arrancamos con el voto de la señora Carmen Barbier, y vamos. Buenas noches, Karina, buenas noches.